Ya no eres mi amor Lo nuestro ha terminado Ya no estás a mi lado Mujer yo sé por qué Sin tu amor no estoy desesperado Como el ave que pierde su nido sin querer Hoy estoy aquí Tratando de borrarte de mi mente No, no pienses más Lo nuestro terminó tan de repente Y es por ti Sin tu amor no estoy desesperado Como el ave que pierde su nido sin querer Hoy estoy aquí Tratando de borrarte de mi mente No, no pienses más Lo nuestro terminó tan de repente Y es por ti Dime el motivo mami ¡Dani! ¡Mira lo que viene, men! ¡Rico! 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 Desesperado, sin ti mi amor, me siento yo Sin tu amor me siento desesperado Ay, como el ave que pierde el sonido Oye, me siento solo y sin abrigo Es que no sabes lo que perdiste Sin tu amor me siento desesperado No he podido borrarte de mi mente Porque tu imagen aún sigue presente Sin tu amor me siento desesperado Sin tu amor Sin tu amor